¿Quieres saber en qué consolas o qué plataformas podes jugar a Fortnite? Es muy simple, literalmente, en Fortnite en 2023, te quiero aclarar porque quizá en 2027 Fortnite sigue existiendo encima y además de seguir existiendo ya se desarrolló la Playstation 48 Entonces te voy a decir cuáles son todas las listas de todas las consolas, muy fácil, muy sencillo de entender Y vamos ya con la lista porque tampoco es para tanto Playstation 5, evidentemente la más avanzada, si se puede jugar en Playstation 4 se puede jugar en la 5 Se puede jugar en la Playstation 4, Playstation 4 Pro, evidentemente es casi la misma Xbox Series X y Xbox Series S Xbox One, Xbox One X y Xbox One S O sea, todas las Xbox One y Xbox Series Todas las Playstation de la 4 en adelante Porque seguramente si sacan la Playstation 6 se va a poder jugar al Fortnite, entonces también ya te lo dejo ahí dicho Nintendo Switch, evidentemente PC, que es donde estoy grabando el video Y Android Con esto no tengo mucho más que explayarme Se adquiere Fortnite desde todas las páginas de las tiendas respectivas de cada consola Y en caso de Android es mucho más quilombo Pero, búsquense un video de cómo descargar en Android No sé, mi celular no lo corre, entonces yo no lo puedo hacer ese video Pero bueno, es muy simple Literalmente es meterte a la tienda de todas En cualquier situación, exceptuando Android Búsquense un video Nos vemos, suscríbanse en el like, activen la campanita Igual seguramente querías saber en consolas Eso de Android no te importa tanto Pero bueno, ya que estoy, te lo tiro Porque tengo que dar la información completa Ya que estamos, ¿no? Chau